¿Qué tal, videovidentes? Bueno, esta es la última entrega de mis talleres caseros. Esta imagen la habrán visto miles de veces en muchos de mis videos. Es una de las mesas de trabajo. Este era el taller de mi padre. Está semi-desmantelado. Primero, cuando él falleció, en el 2016, lo empecé a usar yo. Y modificé algunas cosas, ya que esto, aparte de ser un taller donde él hacía pequeñas reparaciones domésticas, también tenía sus hobbies aquí. Él hacía aeromodelismo, armaba sus aeromodelos y también se convertía en un laboratorio fotográfico. Es decir, ponía sobre esta mesada unas... Aquí está el banco de trabajo, ¿no? De acá. Abajo estaban las herramientas eléctricas, bueno, herramientas manuales. Pero en esta zona colocaba las cubetas, la ampliadora y, bueno, tenía su laboratorio fotográfico de hobby, por supuesto. Si bien en su juventud era fotógrafo profesional, pero bueno, lo mantuvo como un hobby. Bueno, dicho esto, también hacía algunas cosas de carpintería, pero bueno, desde el 2016 hasta aquí, lo tomé yo y, bueno, he modificado algunas cosas. Todas estas imágenes se habrán visto, digamos, en alguno de mis videos. Esta era su computadora, que no tengo la clave, así que, bueno, la puedo usar, pero no puedo entrar a... O sea, puedo entrar a mis redes sociales, las de él, no tengo las claves, así que nunca pude entrar. Bueno, aquí tenemos el scouting, una fuente, digamos, variable, el pequeño equipo de energía solar. Esto ya, todos los que han visto mi canal lo conocen. Este era, digamos, la parte de trabajo, el banco de trabajo. Como dije antes, aquí estaban todas las partes de herramientas manuales, ¿sí? Que había muchas más. Yo algunas ya me las llevé. La morsa, bueno, aquí tenemos este... Llaves tubo, llaves estriadas, mini torno, un pequeño tablero. Él era mucho más modesto que yo, digamos, tenía lo básico. Aunque tenía más herramientas, pero bueno, yo algunas me las llevé. Y bueno, ahí tenía algunas cosas de fotografía, todavía quedan algunas. Bueno, aquí están toda la parte de solventes. Por supuesto, en todos mis talleres siempre hay mínimo un matafuego. Bueno, aquí están todas las... Digamos, lo que es este... Para perforaciones, todos elementos de medida, pistola encoladora. En esta pared, bueno, nivel, serruchos, sierra de calar, más serruchos. Con un arambre de nitrón que está hecho para cortar este telcopor. Esto es un calador de telcopor. Ahí hay algunos sargentos todavía, que eran de mi padre cuando hacía carpintería. Bueno, y algunos restos y cosas que se han reciclado. Ahí hay un pequeño generador que tengo que limpiar el carburador porque está obstruido. Y bueno, si uno saca la bujía y pone una pequeña gotita de nafta, arranca. Pero no viene combustible, así que seguramente el flotante del carburador debe estar pegado. O algún punzo A, no sé. Nunca desarmé ninguno de estos carburadores, así que cuando tenga tiempo lo voy a hacer y veremos con qué me encuentro. Supongo que limpiándolo, nada del otro mundo. Así que bueno, cumplí. Este es el taller que era de mi padre, que fue aquí. Y como ven todavía hay algunas cosas, algunas cosas de fotografía incluso. Bueno, un poco ría de acá. Hay algunas herramientas eléctricas. Y cosas en desuso también porque era una especie de trastero, ¿no? Acá hay un cargador de baterías que este me lo voy a llevar. Y el hecho es que estoy desmantelando ya porque hace unos meses falleció mi madre, que vivía en esta casa. Yo por supuesto que la visitaba asiduamente, por eso usaba mucho este taller. Hacía compañía y hacía las cosas aquí. Que me resultaba muy cómodo, por otra parte. Pero bueno, ahora esta casa saldrá a la venta, con lo cual voy a proceder a llevarme a rescatar con tiempo, por supuesto, sin ningún apuro, las cosas que valen la pena, ¿no? Por supuesto, no voy a abandonar herramientas. Algunas, bueno, se las daré a algún familiar porque yo ya, la verdad que tengo, no voy a tener cinco o seis taladros. La verdad que es una exageración. Incluso algunas herramientas cuando falleció mi padre, que no eran de mi agrado, ¿no? Por ejemplo, la sierra circular que nunca me gustó. Yo hago poca carpintería, pero con una caladora y un cerrucho me es más que suficiente. La sierra circular nunca me gustó. Y bueno, la vendí y con ese dinero, obviamente, se lo di a mi madre para que pudiera disfrutarlo, ¿no? Igual que muchas máquinas fotográficas también, que eran de mi padre, que a mí me gusta la fotografía, pero siempre dije, desde el punto de vista técnico, me quedé con algunas máquinas muy antiguas, con un valor sentimental, pero también de antigüedad. Y las más modernas las vendí y bueno, el dinero lo utilizó mi madre para sus últimos días pasarlo mucho mejor. Porque obviamente, más allá de la ayuda que yo le pueda dar o de la jubilación, siempre unos pesitos en este país no vienen mal. Así que bueno, esta es la historia de este taller, que está en sus últimos días. Seguramente esta casa la irán a demoler, porque es una casa muy vieja. Y harán una torre de sabrá Dios cuántos pisos. Así que bueno, esto fue todo. Saludos y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!